Bueno señores, para los que están siempre pendientes de cada uno de nuestros videos En cualquier rinconcito de nuestro pulgarcito, el salvador o el mundo Bueno señores, esta es la carretera hacia el, como se llama, Rosario de la Paz O mejor dicho, hacia la calle Vieja, verdad Aquí prácticamente estamos a un minuto quizás de lo que sería la calle Vieja Pongámosle dos porque el estado de la carretera no es el mejor que se diga Y de hecho la calle hacia allá, verdad, que sería acá Es hacia Barahona, verdad, hacia mi calconcito, que sería para allá Pero señores, hace unos días, les, como se llama, creo que para ser más exacto Aproximadamente hace como una semana yo creo, o dos semanas Pusimos un video en el cual está a la venta esta propiedad que tenemos acá A continuación, que es la que le vamos a mostrar Es una propiedad, valga la redundancia, apropiada para lo que sería ganadería, agricultura O también para hacer su casita y si a usted le gusta el campo, verdad Mire, está prácticamente cerquita en la falda del cerro Quezalapa Que es algo realmente muy bonito, mucha gente aprecia vivir cerca de la naturaleza Y sobre todo que tenga la facilidad de agua y luz Y sabe, todos esos detalles, todas esas características, pues esta propiedad las cumple Mire, acceso a energía eléctrica acá, enfrente Ahí, puede usted observar, ahí hay una lámpara de lo que es alumbrado público Y además, acá cerquitita, verdad, hay casas Lo cual, pues hasta ahí llega lo que sería el agua potable, verdad Así que, para los que están interesados, señores La propiedad en la primera publicación se puso por 85 mil dólares negociables Se trata de dos manzanas, un cuarto de tierra Y precisamente vamos a mostrárselas a continuación Sería esta propiedad La cual, señores, yo lo dije en su momento No la puedo caminar toda porque, de hecho, está un poquito montoso, verdad Está sucio, está con mucha maleza Pero, lo que sí quiero que vean Es que por lo menos Todo este plan Todo este plan Todo esto Llega hasta por allá Aproximadamente, creería yo Que es como una manzana De tierra La que está completamente plano Mire, y qué puede hacer con una manzana de tierra Híjole Yo le aseguro que si su familia es grande Puede acá Repartirla por lotes De hecho, la propiedad llega hasta ahí Estos árboles de jocote Serían, digamos Como el indero, verdad Estos árboles de jocote Porque de ahí para allá Básicamente es otra propiedad Esta propiedad, señores Prácticamente No es El cerco No es esos árboles que están ahí Sino que Esto sube Digamos para la Lo que es La falda del cerro Porque De hecho, dos manzanas Un cuarto es Es bastante propiedad ¿Verdad? Y como digo Si a usted le gusta La ganadería Mire, aquí está apropiado Para que usted Ahí En la Loma esa, verdad Que es parte quebradizo Porque hay que decirlo Así como es Tal cual ¿Verdad? Puede usted Qué sé yo Tener animalitos ¿Verdad? Tener ganado O incluso Si a usted le gusta Lo que es El cultivo De Por ejemplo Acá podría sembrar Árboles de Mango panadés Podría sembrar Marañón Podría sembrar Bueno, qué sé yo Eso ya Lo dejo a su criterio Y disculpen ahí ¿Verdad? Que siempre doy Como sugerencias Pero Bueno señores Camino un poquito más Hasta donde se pueda Hasta donde se pueda Y Realmente la propiedad Va para allá Hasta No sé si puedes hacer Un pequeño zoom Ahí para que se pueda Observar Hasta donde están Los árboles De hecho Y Incluso no se ve Con exactitud Porque ahí pasa Más o menos Un ¿Cómo se llama? Un cerco ¿Verdad? Aquí Que cubre Y Eso pues no permite Que se pueda ver A ciencia cierta La magnitud Que tiene la propiedad Hasta allá Desde la calle Me atrevería a decir Que son Como unos 40 metros Quizás ¿Verdad? Hasta allá Hasta donde están Esos árboles Y eso es completamente plano Por lo menos acá Pero Esto va Digamos En aumento Porque ya Allá hay un tramo Que puede tener Como unos 60 O 70 metros De largo Y Totalmente plano Como digo acá Si usted Hace comparación ¿Verdad? Con lotes De Por ejemplo De 10 por 20 A precios De 12 mil 15 mil Señores Pues No es por nada Pero La verdad Y no digo Que no cueste Ganar el dinero Si cuesta ganarlo Señores Cuesta Y muchísimo Pero Si usted hace Comparaciones Con otras propiedades Yo le aseguro Que esta Es una buena Oportunidad Y Pues Como ya había Mencionado La propiedad Se había puesto Por 85 mil dólares Negociable ¿Verdad? Y conste Con los dueños De la propiedad Cuyos Números de teléfono Siempre se ponen Ahí En las publicaciones Y esta no va a ser La excepción Ahí va a estar El número De De los dueños Para que ustedes Puedan negociar De manera directa ¿Verdad? Yo no soy el dueño No negocio Si usted Me pregunta a mí Algunas características Como por ejemplo Tano Y mira Y esa propiedad ¿Cuánto es lo menos? Pues yo Con mucho gusto Le puedo dar Información Dada Por los dueños De la propiedad Pero eso Tampoco está Sellada En piedra Ni mucho menos ¿Verdad? O escrita en piedra Usted puede hacer Su oferta Directamente Ya con el Propietario Señores Pues Siempre Quiero dejar Más información Para las personas Que siempre Están preguntándose ¿Y a cuánto Estará eso Más o menos De alguna ciudad Cercana? Señores La ciudad Del Rosario De La Paz Está solamente Unos cinco minutos De acá Exagerando Cinco minutos ¿Dónde? En el Rosario De La Paz Ya he dicho Está el mercado Municipal Hay bancos Hay farmacias Hay despensa familiar Médicos Carguas Rentacar Etcétera ¿Verdad? O sea Una ciudad En la que puede Encontrar de todo Y apenas A unos cinco minutos De acá Santiago Nonualco De acá Está como A unos siete minutos También Zacatecoluca A diez minutos Cuando mucho El aeropuerto Como a unos doce minutos Cuando mucho Y eso Exagerando Y es la verdad ¿Verdad? Pues si ustedes Quieren ir para la capital Cuarenta minutos Cuando mucho Este en la capital Esto es señores Sobre la calle Vieja Carretera Hacia San Salvador Y Zacatecoluca ¿Verdad? Pasando por los pueblos De San Rafael San Juan Nonualco Acá para allá Del Rosario Luego Cuyultitán Olocuilta Esta calle Lo lleva directamente A San Salvador ¿Verdad? Así que De acá De la panorámica De la ruta panorámica Donde están Digamos allá Las vistas De los restaurantes Con vista al lago Pues igual También le queda Como unos veinte minutos Aproximadamente Veinte Veinticinco minutos De acá ¿Verdad? Así que Señores Todo lo tiene cerca Acá Sería setenta mil dólares Negociable Oiga bien Negociable Usted Llámele Al dueño Al número Que está apareciendo ahí Y hágale su oferta Ahí pues Con todo Respeto Señores Yo Realmente Siempre Vemos los comentarios Hay personas Que definitivamente Hacen comentarios Un poco negativos No soy el dueño De las propiedades Hago la publicidad Y Pues nosotros Estamos siempre Con todos los poderes Echándole ganas Y señores Pues Para mostrarles Verdad La ¿Cómo se llama? Con exactitud ¿Dónde está la salida? Pues vamos a ir Ahí En la Nissan Road Vamos Para que Usted pueda ver Dónde está la calle Principal Que por cierto También otro detalle Está solamente Si usted quiere irse a bañar Acá A Parque Acuático Manantiales de Jiboas Pues lo tiene A solamente dos minutos De acá ¿Verdad? Esto es Cantón O Cacerío El Tunal Cantón El Cerro En el municipio Del Rosario De La Paz Así que Seguimos amigos Bueno señores Así que Ya a bordo De El vehículo La Nissan Road ¿Verdad? Y Pues está Así como medio Lluvioso Pero Bueno Ahí está Miren La propiedad Y acá Pues Iniciamos Lo que es O seguimos Más bien El recorrido Y Le vamos a mostrar Ahí poner los cricos Ahí Para que Usted vea ¿Verdad? Ahí va a observar La distancia Que hay Hacia la carretera Principal ¿Verdad? Que no está A más de dos minutos Por Las condiciones De la carretera Const ¿Verdad? Porque si estuviera Apavimentado Llegamos En En Treinta segundos Ya que Solamente está A escasos Si al caso Quinientos metros Podrían ser Ahí está Este La carretera Hacia El Cantón Barabona ¿Verdad? Esta Parte que está En bastante Bastante mal estado Eh Y pues Aquí nos vamos Incorporando O nos vamos A incorporar A la calle Viaja Calle Viaja Hacia Zacatecoluca Y Hacia San Salvador ¿Verdad? Donde Pasa la ruta De bus Por si usted Quiere venir A ver la propiedad Y dice Y yo que no tengo Carro ¿Cómo me voy? Bueno Perfecto Eh Si vive en San Salvador Se va a la terminal del sur Allá A San Marcos Agarra una ruta Ciento treinta y tres Que lo lleva Desde San Salvador A Zacatecoluca Y viceversa Y Paga Creo que Sesenta y cinco centavos Cuando mucho Creo que setenta No sé si ya le subieron Al pasaje Como setenta centavos Y lo trae directamente Hacia acá Usted le dice Eh Me baja ya En el desvío De Barahona O en el Amate Y Acá Le para O si no También se puede venir En una Eh Ruta Ciento treinta y cinco Que va para San Pedro Nonoalco Y Santa María Ostuma O si no También En una Ruta Eh ¿Cuál es la que va para La Costa del Sol? No sé qué ruta es Pero igual En la terminal del sur Usted pregunta ahí 512 también Para San Pedro Exactamente Y bueno Hay muchas opciones Si usted Eh Quiere No tiene vehículo Y acá señores Ya mire Acá ya estamos Prácticamente En Lo que es La salida Esta es la calle Principal Eh La autopista Está Básicamente De aquí a unos Eh Cuatro minutos Acá Digamos Para adelante ¿Verdad? Ahí este ¿Cómo se llama? Metiéndose por arcos Así que Llegamos hasta acá Amigos Espero de que el video Haya sido de su agrado Y si usted Está interesado En la propiedad Marque ya Arcos Arcos Gracias.